¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de tenerte, encantado de que nos atiendas. Déjame que antes de que comencemos a hablar de esto y nos des los detalles de esta fiesta que se han montado con cargo al presupuesto público, que de verdad que esto es alucinante en medio de la que está cayendo, vayamos poniendo, mientras nos lo cuentas, Miguel Jorge, vayamos poniendo las imágenes de esa fiesta, porque es que aquello contó con champán gratis, con un presupuesto de medio millón, con actuaciones en directo. Miguel Jorge, todo tuyo. Bueno, pues la verdad es que sí, 500.000 euros de dinero público gastado para un congreso, supuestamente para habilitados nacionales de la administración local, 400.000 euros puestos por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es más palomas, y otros 100.000 euros del Ayuntamiento de Santa Lucía, que es un ayuntamiento con el limítrofe al de San Bartolomé. Y la realidad es que efectivamente hubo un congreso para 60 personas, por tanto, si hacemos la suma, más o menos bien calculando 8.000 euros por participante en ese congreso, y lo más importante de todo el congreso... Y el juez se miman, ¿eh? Se miman. Sí, sí, efectivamente, una cantidad, en fin, impresionante. Y lo más destacado del congreso no ha sido las ponencias, desgraciadamente, que hablaban además de sostenibilidad financiera, de cómo ahorrar, digamos, del ahorro del dinero público a través de la diversa contratación, de los diversos sistemas de contratación, bueno, pues la realidad es que lo que ha salido a la luz pública es francamente lamentable, ¿no? Fiestas, como dices, con champán francés, barra libre hasta las 12 de la noche, espectáculos musicales a través de cantantes muy famosos que costaron en la friolera de 100.000 euros para una fiesta privada, en fin, coches de lujo, de gama alta, de todo lo que uno pudiera pensar. Coches de... Miguel, Jorge, perdóname que ese detalle yo no lo tenía. Coches de lujo. Sí, sí, habían coches de lujo a disposición de los participantes del congreso también. Así es. Y claro, cuando estas cosas las vemos, y las vemos que, oye, si cada uno se paga, lo que considera, pues es estupendo, ¿no? Pero mientras estas historias han salido, el dinero público de las arcas municipales, ¿no? Nosotros, como grupo político, hemos pedido explicaciones tanto en un ayuntamiento como en otro. De hecho, en uno de ellos vamos a abandonar en los próximos días el gobierno municipal del que formábamos parte porque no estamos en absoluto de acuerdo, no se nos informó de este tema para nada. Y en San Bartolomé Tirajana, que estamos en la oposición también, pues vamos a recabar toda la información, pedir la documentación oficial, porque hay que recordar que todo esto no se hizo directamente a través de los dos ayuntamientos, sino a través de un consorcio para la realización o la televisión digital terrestre, un consorcio formado por varios ayuntamientos del sur de la isla. Y es ese consorcio cuya única finalidad es la gestión de la televisión digital pública de esos ayuntamientos a la que se le encargó este contrato. O sea que, en fin, me parece que el objeto social de ese consorcio no estaba la realización de congresos y de eventos de esta noche. Eso te iba a decir, Miguel, Jorge, que el procedimiento es un tanto extraño. Yo los datos que tenía es que se había concedido de urgencia, lo cual me llama muchísimo la atención. Un procedimiento negociado sin publicidad. Todo el proceso, creo recordar, que se empezó, me parece que fue el 28 de octubre aproximadamente, y el 19 de noviembre se clausuró el Congreso. O sea, cuatro días antes se inició el Congreso y se publicó en la plataforma de contratación del Estado, hubo un solo licitador. Cuando se adjudicó, a los dos días empezó el Congreso. O sea que, en fin, que es todo... Recuérdanos el objeto, ya nos has dicho, el objeto del consorcio, que evidentemente no es montar juergas, pero, vamos, y digo yo que además espero que nunca haya un consorcio cuyo objetivo sea montar juergas con cargo al erario público. Pero el objetivo de las charlas, de la concentración, del evento, ¿cuál era exactamente? Bueno, era un congreso organizado por un grupo de funcionarios de habilitación nacional, los llamados secretarios, interventores, tesoreros, que son, digamos, desde el punto de vista funcionarial, los máximos responsables de los ayuntamientos y a través de... con la idea de traer personas de la península, secretarios, interventores de la península, para que participaran en estas ponencias, pero, curiosamente, nada más que parece que había 60 inscritos, ¿no?, para un gasto tan excesivo de 500.000 euros. Soy, Miguel Jorge, soy demasiado malo, o traduzco bien si fueron unos funcionarios encargados de controlar el rigor, la cautela en el gasto y la vigilancia de la correcta utilización del dinero los que se montaron una juerga con cargo al dinero público. Lo importante aquí es que, en fin, por parte de la dirección política de ambos ayuntamientos, no hubo ni el control, ni el rigor necesario, ni la vigilancia para efectivamente haber controlado el pliego de condiciones donde se establecían todos estos disparates y, sin más, le dieron carta blanca a la realización de este evento. Yo creo que hay unas responsabilidades políticas evidentes que hay que... Totalmente, carta blanca y presupuesto público. ¿Cómo es la composición de gobierno de este ayuntamiento? Pues en San Bartolomé gobierna un grupo, el Partido Socialista, la alcaldesa del Partido Socialista, con un grupo nacionalista que se llama Nueva Canaria y después algunos otros concejales, algunos de Podemos, de Ciudadanos. En la oposición está el Partido Popular y otro grupo que se llama... Vamos, que mandan, Miguel Jorge, los de la población vulnerable, ¿no? Lo digo, con todo el rintintín. Sí, y en Santa Lucía pues había una coalición en la que nosotros formábamos parte con dos concejales y que la vamos a abandonar por esto y por otros motivos, pero también el alcalde del grupo de Nueva Canaria y también forma parte coalición canaria, son grupos de canarios. Tengo, Miguel Jorge, información correcta al decir que uno de los actos de inauguración lo hizo la subdelegada del Gobierno, nombrada directamente por el Gobierno de la Nación de un señor llamado Pedro Sánchez. Estuvo presente, estuvo presente en el acto de inauguración y el presidente del Gobierno de Canaria, creo recordar, que estuvo en el acto de clausura, me parece. ¿Y no se habían enterado de la fiesta Moet? Puede ser que no, debe ser que... En fin, yo creo que la prudencia... En fin, yo quiero... Yo soy... Pienso bien de la gente y creo que la prudencia les hubiera... Si hubieran conocido estos detalles, pues a lo mejor hubieran tomado otra decisión. No lo sé, pero en cualquier caso, en fin, aquí hay una responsabilidad importante por parte de los ayuntamientos, de los promotores del evento, ¿no? Hay más Paloma, Gran Canaria, tiene una de las zonas turísticas mejores de España, por no decir la mejor. Hay unos hoteles estupendos, una calidad turística, una calidad hotelera y extrahotelera de primer nivel, me atrevo a decir, de las mejores de España. Y lamentablemente, pues ha salido a la luz por esto, cuando tenemos otras virtudes enormes que hay que destacar, ¿no? Sobre todo, en fin, la capacidad que tenemos para hacer congresos en condiciones, ¿no? Pero congresos moderados, donde, oye, pues, aparte de las ponencias, que cuando uno va a un congreso es lo más importante, evidentemente, bueno, pues se da un café, un pequeño cóctel de bienvenida, pero más allá de una copa de vino, como se le llama, o la copa de vino español, que se dice, ¿no? Pero más allá de estas grandes fiestas y de, en fin, de poner a disposición barras libres hasta las 12 de la noche, eventos, fiestas privadas, champán francés, en fin, estas cosas son inimaginables y deberían de estar, en fin, prohibidas en la celebración de cualquier evento. Totalmente. Miguel Jorge, pues muchísimas gracias por habernoslo explicado y un saludo, que efectivamente tenéis una tierra estupenda. Juan Carlos, gracias por esta oportunidad.